Bien, vamos a tener ahora una entrevista súper interesante con la gente de Lares, así que presten muchísima atención, Violeta. Sobre todo para la gente como yo que está en busca ya de por ahí algún terreno, una casa. Haz Marín, gerente de marketing de Lares, ¿cómo te va? Muchas gracias por el tiempo. Bienvenida a edición matinal. Hola, Violeta. Hola, Marcelo. ¿Cómo están? Súper bien. Bueno, vamos a hablar hoy de este combo, casa más terreno, unas cuotas que a mí me parecen sumamente convenientes. Así mismo, así como están contando nosotros, hoy desarrollamos una oferta, una oportunidad realmente para los clientes que están interesados en adquirir su propia vivienda, que es el combo de casa más terreno. Estas casas son financiadas principalmente a través de los créditos AFD con diferentes entidades bancarias, pero hoy en particular estamos lanzando, o sea, estamos con una promo que todavía la gente puede aprovechar por todo lo que queda de octubre, que financiando con el Banco Atlas, la casa al momento de ser entregada, además de recibir la casa al terreno, la van a recibir con piscina y quincho con parrilla, la casa lista para el verano. Es interesante realmente esto. ¿Qué requisitos debo llenar yo? Me interesa bastante. Contanos un poco para que la gente tenga más idea. Perfecto. Bueno, primero les cuento que tenemos distintas urbanizaciones en diferentes ubicaciones, como Luque, Ñembu, Upané, Aregua, Capiatá, Itagua, San Antonio, Limpio. La verdad que es súper amplia la propuesta. Los requisitos son muy simples. Fotocopia de cédula, si es funcionario de alguna empresa, su certificado laboral y las seis últimas liquidaciones de su salario, o en caso de ser independiente, las últimas doce declaraciones de IVA. Y tener Inforcom limpio. Básicamente es eso. Y lo bueno es que son, al ser a través de un crédito AFD, son cuotas corridas. Pueden ser hasta 20 años. Ya va a depender de los ingresos o de la posibilidad de la persona. Es sin entrega, sin refuerzos. No es que cada año hay que pagar un monto grande. O sea, son cuotas corridas similares a la de un alquiler. O sea, desde un millón trescientos cincuenta mil, un millón cuatrocientos, un millón y medio, un millón ochocientos. Depende del tamaño de la casa que la persona esté buscando. Hay desde un dormitorio hasta tres dormitorios. Y son terrenos grandes. O sea, la gente después tiene en todo caso la oportunidad de ir ampliando su casa a medida que vaya necesitando. Pero son mínimamente terrenos de trescientos sesenta metros cuadrados. Ahora, estoy mirando, Has, en la página de Instagram y dice que uno también puede ir eligiendo el diseño. ¿Para esta promo, este combo en particular, se puede también elegir el diseño? Así mismo. Los modelos varían desde treinta y seis metros cuadrados hasta cien metros cuadrados. Y dependiendo de eso, hay distintas fachadas que se pueden elegir incluso, ¿verdad? ¿Que tienen nombre de árboles, puede ser? Que dice Chivaco, Carandá. Así mismo. Le pusimos nombre de árboles y el día que les entregamos la casa, les entregamos también con esa plantita, con ese árbol para que pueda plantar en donde más le guste. Pero qué interesante realmente. Ahora, ¿en cuánto tiempo lleva, digamos, que esa solicitud sea aprobada? Y lo más importante, ¿en cuánto tiempo te entregan la llave en mano? Bueno, una vez que se juntan todos los documentos, nosotros, eso es importante recalcar que nosotros les asesoramos en todo momento. Sí, nos vamos a la casa del cliente si hace falta, les ayudamos a juntar todos los documentos y armar su carpeta como corresponde. Y nosotros podemos tener una, dependiendo de la información, ¿verdad? De los datos del cliente, podemos tener una aprobación incluso en una semana del crédito. Luego de tener la aprobación, aproximadamente en tres meses, 120 días o 120 días, le entregamos la casa al cliente. Y a partir de ese momento, a los 30 días de haberse mudado, recién paga la primera cuota. Sí, eso también es súper importante. No es que desde el momento en el que el crédito es aprobado, el cliente ya tiene que estar pagando la cuota. Y también todavía tiene su alquiler. O sea, va a dejar de pagar su alquiler y empieza a pagar ya por su casa propia. Esto es lo que estaban mencionando, ¿verdad? Si uno financia a través del Banco Atlas, tenés la piscina y el quincho con parrilla de regalo. Insistirme con esto, ahí, o sea, en ese combo yo puedo elegir, el modelo puedo elegir también la ubicación, dependiendo ya de mi presupuesto. Así mismo, solamente depende del presupuesto. Así mismo, como decís, podés elegir la ubicación dentro de las organizaciones que ya tenemos, el modelo y tamaño de tu casa. Y encima, si salís sorteado, te llevas el quincho y la piscina. Pero qué interesante. Vos sabés que la gente está escribiendo mucho, Camina, nuestro WhatsApp. Acá hay un caso particular, dice, yo tengo 20 años. Si bien todavía no tengo hijo ni nada, ya quiero para mi casa. ¿Será que puedo acceder, dice esta persona del 1, 6, 2? Tiene que ser mayor de 25 años. Pero, y algo que es importante recalcar, ¿verdad? El requisito mínimo para acceder a la vivienda es de dos salarios mínimos. Pero es un ingreso familiar, ¿verdad? O sea, eso puede sumar el ingreso del padre, de la madre, de los hijos, ¿verdad? O sea, si es una familia que justamente va a vivir juntos en la casa, el crédito se toma en cuenta el ingreso de la familia que va a vivir en la casa. Entonces, a lo mejor esa persona, no sé, si vive todavía con sus padres, puede plantear el caso de acceder a través de ellos. Claro, claro. Ahora, en el caso de que, por ejemplo, una persona sea parcialmente dependiente, pero también tenga algunos negocios independientes, ¿cómo hace? ¿Tres últimas liquidaciones de salario y además los últimos pagos de IVA o de impuestos? Exactamente. Dependiendo de su ingreso, acá los asesores están súper capacitados para justamente cada caso ayudarle a la persona a apuntar los documentos que requiere. Porque hay casos de gente que es, ¿cómo voy a decir?, parcialmente independiente, también tiene un trabajo fijo de medio tiempo, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cada caso, nosotros le damos la información y le ayudamos a apuntar todos los documentos que se necesita, pero así como así es compartido, ¿verdad? Un poco de comprobantes de uno y de otro. Pero qué interesante esta propuesta que hoy nos acerca Lares y el país entero se ha enterado de esto y ya hay un número también, 866-300 y las redes sociales para ubicarlos con los asesores que, como decías, están más que capacitados. Yo estoy entusiasmado, Violeta. Sí, yo también. Yo estoy eligiendo la ciudad nomás ya. Exactamente. Y yo el modelo. Me gusta decir de Chivata. Aguardamos sus llamadas, ¿sí? Para haber buscado uno que elijan ya nomás su casa. Gracias, Jasmín. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Saludos a todos. Igualmente. Jasmarin, gerente de marketing de Lares.